Miren, déjenmela ver. Usted trajo el currículum. Ah, yo se lo di. Déjenme ver por el testing. No, yo se lo di. Ah, usted se lo dio. Y él va a durar mucho para venir porque tenemos... Ustedes fueron que le trajeron el currículum ayer. Sí. Ah, pues déjenme llamar al jefe entonces. Porque no... Señorita, usted tiene frío. Jefe. Sí, sí, venga por acá por la oficina, por favor, que aquí están las chicas que trajeron el currículum ayer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ay, sí, es que... Ustedes están como muy... Ustedes están como muy... Ustedes, la verdad es que puse que me tardé. Yo estoy alegre, muy alegre. Me puse a revisar realmente su currículum vital y la verdad es que me sorprenden. Siempre he tenido la experiencia que mujeres bonitas siempre quieren vender lo físico pero no lo intelectual. Increíble. Chequé todo. Y la verdad, y la verdad es que esto está interesante. Sí. Usted, contable, verdad, de la universidad autónoma, preparada y experta y una especialidad. Es verdad, es verdad. Usted califica. ¿De verdad? Sí, señor, califica. Aquí, doña Rodríguez, sí. Mire, usted que como gerente de venta y representante de los Estados Unidos, como tiene tres idiomas, califica. ¡Felicidades, de verdad! ¡Qué alegría! Usted, como representante de venta, mira, la felicito. ¡Oh, pero qué cosa! ¡Cuántas letras! ¡Usted califica! Así es que... Y entonces... ¡Ah, usted! ¡Carlenis con C, un placer! ¡Qué bien, qué bien! Yo nunca había leído algo tan grande. Usted empezó como recesionista en la otra empresa y terminó en la séptima planta, ¿y por qué? ¡Pero qué bien! ¡Cuánta capacidad usted tiene! ¡Como apuro a la presidencia! ¡Usted califica! ¡Señores, las felicito a todas! ¡Solo, solo, solo! ¡Hay un pequeñito problema! ¡No hay vacante aquí! ¡Ay, Dios mío!